JUEGA EN CUALQUIER LUGAR EN CUALQUIER MOMENTO Mami, 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 ¿juegas con Elmo el juego de la carita feliz? Carita feliz, por favor, mamá. Sí, 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 sí. Te gusta mucho jugar ese juego, ¿verdad, mi querido Elmo? Mamá, a Elmo le encanta el juego de la carita feliz, buscar los ojos, la nariz y la boca. Es muy divertido encontrarlas en cualquier lugar. ¿Recuerdas cuando encontraste la carita feliz gigante cuando fuimos al mercado? Las ruedas redondas del autobús formaban dos ojos perfectos. Sí, mami, son los más grandes que Elmo ha visto. ¿Puedes jugar con Elmo, mami? Por favor, mami, por favor, por favor, mami, por favor. Es muy buena idea. Vamos a buscar las caritas felices en la cocina mientras preparo la comida. Buena idea, mami. Ven, vamos a jugar. ¡Gracias! 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 Elmo fue muy divertido. ¡Ajá! Sí, mami, fue muy divertido. A Elmo le gusta mucho jugar con su mamá. A mí también me gusta mucho jugar contigo. Bueno, Elmo, ahora ve a lavarte las manos. Es hora de comer. Puedes aprovechar cualquier momento del día para jugar con tu hijo, sin importar en dónde estén. Pueden encontrar a qué jugar y también divertirse juntos. Recuerda, tú tienes lo que se necesita para jugar con tu hijo. Recuerda, pueden jugar en cualquier lugar, en cualquier momento.